Yo tampoco, pero la otra vez las vi y casi, casi las pruebo, pero no es así, ¿cómo qué? No, 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 ahí sí no. No, las cucarachas son el insecto más asqueroso que me puedas poner enfrente. O sea, hasta lloro, una vez lloré con una cucaracha. No, no la soporto, qué asco. Deme, ya necesito autobuses, pero no quiero poner autobuses. Pues mi ciudad va muy bien. Ok, voy a hacer un evento de motocross. ¿Se puede hacer eso? Ah, tengo un expocenter, venme a visitar y ve. Ah, ahorita voy. Puedes hacer motocross, evento deportivo o evento de rock y dejan muchísimo dinero. Si tienes buena, buena populación, siempre digo populación o populancia. O populación, población. No, es populancia. Ay, no me atino, no me deja ir. Ay, ahí está. Ah, ya no hay más graffiti. No, porque ya mejoró. Wow, ¿qué es este edificio? Estamos viendo la ciudad de John Green, New York. Los que han estado viendo mi video han de decir, ¿por qué no haces nada? Pues porque estoy juntando dinero. En cambio, en el mío, oh, miren esto, es un centro de exposiciones en funcionamiento. Oh, yo puedo planificar también, ¿no, verdad? No. Oh, sí puedo. Puedes ver, pero no lo puedes hacer. Ah, no, no, puedo ponerle no gracias, no gracias. Necesitas pagar para el evento. Oh, está bien bonito. No, la verdad es mi respeto, sí, a los que trabajaron en esto, porque sí están muy detallados y muy bonitos. Ah, sí, todo el detalle es hermoso, pero los bugs que hay. Sí, porque hay quienes están hablando mal del juego y nada más dicen, yo no lo voy a comprar porque esto y el otro y el otro y... Ah, no, eso sí les digo, el juego vale la pena comprarlo, vale la pena, pero... Si es que algún día mejoran. No, no, tienes que entender los, ¿cómo se dice? Los contras del juego. Pero el juego vale la pena comprarlo, los detalles, la adicción que te provoca. Simplemente cuando un juego te provoca adicción es bueno, no importa qué. ¿Y eso qué pasa? Lo que te digo, que las ciudades son tan chiquitas. Sí, o sea, tiene sus cosas malas. La adicción tiene límite, pero si fuera como el otro SimCity que estaba gigantesco... No, estaría pegado ahí todos los días. Sí. Sí, porque también otra cosa que te decepciona es cuando llegas a cierto punto de tener miles de Sims y ya tener todos los edificios, te quedas... Ah, ¿y ahora qué? Ah, construye otra... Sí, agua, yeah. ¿Y ahora qué? Y para los que estén viendo mi ciudad, el de lo que está mencionando John, pues todavía me falta explorar los puertos y esas cosas. Todavía me queda mucho a pesar de que estoy en este rinconcito. Ah, no, ahorita no hemos hecho nada. Todavía hay muchísimo, muchísimo que hacer. Pero digo, ¿llegas a cierto punto en que sí te quedas y ahora qué? Pero no, por ejemplo, si estás haciendo una ciudad como la de Miss Kerbit, es más divertido porque tienes todas las opciones de minar, de intercambiar con otras ciudades, de vender tú lo que minas y toda la cosa. Entonces tienes muchas más opciones, pero aún así llegas a cierto punto que dices, ah, ¿y ahora qué? Voy a pagar mis préstamos, bueno, uno nada más. Pero vamos a tratar, si entran varios de los que están viendo a la, a nuestro país, ¿cómo se llamaba? Eh, Jipiland. Jipiland. Si entran varios, podemos... Las estoy enseñando en este momento. Podemos empezar a trabajar en las grandes obras. Sí, 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 únanse a la, a la región. Sí, pero también traten de ver si, por ejemplo, Miss Kerbit ya está minando ores, traten de minar coal o petróleo porque se necesita de todo para las grandes obras. Sí, y también traten de no mandarnos contaminación. Ah, sí, eso, un tip para todos si van a entrar en su ciudad, en todos los espacios que tengan, pongan bosques o árboles. Entonces, ahorita les enseño cuáles son. Para eso elimina la contaminación de todos lados. Eh, déjenme enseñarles cuáles son, son estas cosas de acá. En naturaleza o natural, ¿cómo se llama? Ah, naturaleza. Bueno, el que dice bosque, este lo ponen en toda su ciudad en donde hay espacios y elimina la contaminación. El que dice bosque en natural, bosque. Sí, bosque. Es más, voy a poner uno, cuesta 50. Ah, ahí pone tres arbolitos. Que voy a hacer recorrido como le hice al principio, que se ve genial. Recorrido. Están viendo mi video, van a saber qué es. Ah, yo no sé qué es. Ah, el recorrido es lo mejor. Pero dan asco, va progresando, eh. Se ve tan genial y sobre todo que está lloviendo. A esto me refiero del detalle que tiene el juego. Vean qué detallista está. Y no se los estamos vendiendo ni nada, simplemente hay que aceptar que el juego está bien. Sí, que es un buen juego. Y lo del que no conecta con los servidores y eso ya, ya pasó. Eso sí. Aún así, cada dos días hay un nuevo patch arreglando todo lo que está mal y eso es lo que les quiero dar crédito, que tal vez lo arruinaron al principio y no se den cuenta, pero sí están trabajando en arreglarlo. Pero sí, no, no lo están abandonando ni nada, sí lo están mejorando. ¡Ay, estoy herido que alguien llame a una ambulancia! Oye, a comprando energía de dan asco. Dan asco, a todos dan asco, vamos arriba dan asco. ¿Ya ven cómo pone mensajes subliminales en su video? Les está tratando de decir a ustedes, viewers, que dan asco. No, estoy hablando con mi ciudad, fíjate. Con mis habitantes, con los danasquenses. Tú solo me quieres desacreditar en público. ¡Yep! Esa es mi intención. Están protestando porque hay demasiada delincuencia. Siempre me pasa eso, igual en la otra ciudad siempre. Bueno, en la otra ciudad que hice también protestaban por eso. Y aunque puse muchas comisarías nunca dejaron. Ah, no, tienes que poner la comisaría la buenota, la grandota, que tiene hasta helicópteros. Y hasta dices cero... Ah, es que está muy exageradamente caro la policía que tiene en helicópteros. Sí, está cara. Pero no caro de ponerla, no, no, eso, lo que te cobra por hora. Mil setecientos. Ajá. Y si le agregas ambulancias o algo así, son como seiscientos más de cada cosa. No contienen. Pero esa sí sirve. O sea, si vale la pena si tienes el dinero. Los camioncitos, los camioncitos rojos con amarillos son mudanza. Ah, los amarillos sí. Ah, temen, necesito energía. Plaza Toledo. Voy a poner energía solar por acá Parque Pino Salta O sea, la llevan No va tan mal Digo, para una ciudad que empezó con miles de préstamos No voy tan mal A parar el último préstamo, ya no le damos nada Ay, tenemos 25 mil para gastar Para el refresco ¿Al chesco? Al chesco Nif, alguien tiene un pañuelo Lo que sí es que está asquerosamente sucio este terreno Pero ni modo, se aguanta Si en la basura hablas, pone el quemador ese El encenerador o no sé Pero eso sí genera contaminación Pero muy, muy poquita Y si le pones árboles alrededor No genera nada Contaminación ambiental No me creas No, 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 sí lo voy a poner Pero no hablaba de eso, hablaba de los vertederos De aguas residuales Esas sí son lo peor Tienes que crear La planta de tratamiento Esa no genera nada Pero cuesta 64 mil Sí, pero no genera contaminación ni nada Pero lo puse en mi otra ciudad Y necesitaba dos Y aún así me decían que no era suficiente Ah, no, pues hay mucha pupis Sí, es mucha Pero está exagerado, ¿no? Los sims pukean tres veces al día Está exagerado Que la última forma La última forma El último upgrade De los desechos No pueda con los desechos Pues ya, como que Yep Tienes que poner ese y aparte otro Es lo que me desespera Que necesitas poner tantas cosas Pero el espacio está tan chiquito Sí Por eso digo que necesitas Múltiples ciudades Con diferente especialización Por ejemplo Hacer una ciudad De basurero Con desagüe Con todo lo feo Para que no contamine Más que esa propia ciudad Y poner Planeación grupal Como lo que vamos a tratar De hacer con los suscriptores Sí Si ustedes gustan Alguien de ustedes Ser la ciudad de basurero Y porquería No creo que nadie quiera Que no se llame Danasco No, ya ese ya está Ya está ocupado Educación ¿Qué pasa? Pasa Una escuela está al límite Está al límite Eso debería ser suficiente Ay, me muero Aquí ¿Listo? Aulas llenas No es cierto Vamos a ponerles también Un camioncito Se Ya se llenó de nuevo Mi clínica What? Oh my god Oh no La basura No El desagüe Necesitan más desagüe Basura Ra Ismo Oh no Van a empezar a contaminiar A contaminiar ¿Contaminizar? A contaminizar No, por favor Por Dios No contaminicien La contaminancia es mala Mala Te envenena Ok, 22.6 Y mi evento comienza a las 8 de la noche Vamos a ver si se llena el motocross Esperemos que sí Pues puedo Puedo tratar a 40 pacientes Si solamente tengo 10 ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué no crees? Más turistas Más turistas Mucho dinero Tiendas maravillosas ¿Y por qué no crees? Tiendas maravillosas Ok Solo necesito que siga su curso ¿Desmayaste, John? Ah, no Es que estaba planeando algo ¿Planeando algo macabro? Ah, no Mi ciudad Es que no sé cómo conectar esta calle al Expo Center A ver si eso ayuda Oye ¿Qué te parece si continuamos otro día? Espera, espera Ya va a ser mi evento Ah, bueno Deja que suceda mi evento Bueno Por mientras mi ciudad termina de recuperarse Vamos, vamos Fijan Dice Una ambulancia de New York Acudo al rescate No la necesitamos Tenemos espacio extra Ah, sí Dejen de ir allá Yo no tengo espacio Yo no sé por qué vienen No sé por qué vienen Si aquí hay Ni yo La IEI Es muy tonta Miren ese espacio Tan feo Ese terreno Así todo levantado De De Ah, sí, cierto Voy a tener que poner otra De energía Porque si no No me va a alcanzar El alcalde está apostando por la naturaleza Así es Y es chicos y chicas Ay, no sirve esto A ver si para la próxima que grabemos Ya hay velocidad chita Ojalá No, no creo que tardemos tanto Digo yo No, porque acuerda que tenemos que grabar lo otro Que no diremos Ah, ah, ah Y luego si compramos Civilization 5 Bueno, Civilization 5 Pues también Sorpresa Nadie sabrá Sorpresa, sorpresa Tú, tú Aunque ya de seguro Para cuando subamos este video Ya esté el otro Pero ¿Tú crees? Tal vez Bueno, tal vez Sí, bueno Porque ¿Cuántas horas para? Yep Vamos Apúrate, apúrate Bueno, ya empezó a recibir gente Pero apenas son las 12 pm Y empieza a las 8 Tengo que poner más cosas para la poposita Sí, la popo yo ya necesito mucho El desagüe está muriendo Están al máximo Este negocio va genial Estamos molestos de haber estado sin agua Eso fue hace años Supérenlo 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 Necesito que este funcione Si me da mucho dinero Voy a ser feliz ¿Cómo va esto? ¿Suscríbete al día? Están enfermos Tengo una idea macabra Pero No sé si es una buena idea Macabra Sí sirvió Tengo un departamento abandonado What? Tengo dos de mercancía Almacén de mineral Vamos a poner otro Porque se está lleno Y vamos a ponerle Más cositas aquí Oh Creo que acabo de descubrir algo genial Oh ¿Y lo vas a compartir? Máximo en cuatro Tal vez Tal vez ¿De qué depende? Del tráfico Si haces una sola avenida Que no esté conectada O sea Hacerla como en caracol Ajá Pero así rodeando toda tu ciudad Y que no esté conectada a sí misma O sea Que nada sea la única forma de entrar y salir Ajá Creo que alivia muy bien el tráfico O sea Rodear la ciudad Ve mi ciudad Ahorita que pueda Bueno no Ahorita no Ahorita no Porque hay mucho tráfico por el expo center 400 de 3000 Están viniendo Ok Todavía falta Todavía falta No Ok Olvídalo Oh my god Bueno no Tal vez Es por el expo center Todo el mundo está viniendo Ajá Todos los carros están viniendo al expo center Ajá En serio Vente Les doy parques Para que vivan bien Y así me lo pagan Con densidad media Cuando yo quiero densidad alta No va a llegar todo el mundo Podría Conectar esto aquí Oh yeah No hagas más falta esta Oh yeah Sardín con escultura mediana Ya tengo un montón de esos Ya estoy perdiendo dinero Pero no sé si es Cuando se están expandiendo Pierdes dinero ¿verdad? Sí Porque se supone que no está ahí Ese lugar Se está construyendo Cuando se termine de construir Vuelves a ganar Oh que interesante Eh Mil de 3000 Vamos Si se puede llenar Faltan dos horas Ya Sí se puede llenar Sí se puede llenar Y se tiene que llenar Pues estoy ganando 20 mil De todas formas ¿no? Pero cada que se llena más Ganas más dinero Ahorita cuando termine el evento Voy a ganar 25 mil Pero si se llena más Puedo ganar mucho más Vamos 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 Llénate llénate Toda la gente quiere venir Please Please ¿Y cómo andas de popularidad? 25 mil No de popularidad Ah no he revisado en un buen tiempo 78 Ya no me agrada 31 mil Oh 31 mil Voy a hacer mucho dinero Oh vean ese tráfico Esquiencia vacía Cuando hay tráfico ¿En dónde puedes comprar? Para venir a tu evento Es lo mejor del mundo Ok voy a ganar 35 mil 36 mil Esta 37 mil Ah yo me acordé ¿Qué quiero hacer? Esto quería hacer Ok me faltan tiendas Según esto Pues vamos a darle tiendas Que la gente tira 40 mil 40 mil 40 mil Soy rico Por un evento 40 mil Si Todavía no se llena Todavía no acaba De hecho si haces El evento de rock Y se llena Gana 150 mil Ah está bien Uy Les puse tiendas Y al instante Se están llenando Creo que si querían Ok ya les voy a dar El desagüe ¿Dónde está el desagüe? La planta de tratamiento 44 mil Ok está cariñosa Pero Pero lo vale Todo por los novyorkinos Dejen de molestar Please 42 mil Oh yeah Y ya Y ya no va a meter Más gente Ok Cerrado Se busca personal Como No están usándolas Me ofenden Que no están usando La biblioteca Ajá Wow Ok ya necesito autobuses Pero será para la próxima Te lo dije Te lo dije Ay de verdad No No voy a hacer autobuses Voy a hacer Los streetcars Funcionan mucho mejor Mira De mis 6 mil Fíjate De mis 6 mil Habitantes 5 mil utilizan 5 mil utilizan El autobús Ah Pero Con los streetcars Son como carritos Que van por todas las avenidas Ay tú siempre me quieres Llevar la contraria Oh Te estoy dando tips Para decirte Que es lo mejor Ni siquiera sé Cuáles son esos Eh Trambías Ah Sí Creo que sí Son los Trambías Pero para esos Hay que poner las calles Con Trambías ¿No? Ajá Pero Yo ya las tengo Todas Las tengo que hacer upgrade Y con mi expo center Me da mucho dinero Pues bueno Ya terminó mi evento Me dio mucho dinero Soy feliz Eh Y a mí me piden muchas cosas Que no les puedo dar No de hecho sí les puedo dar Así que los que estaban Incrédulos Que pensaban que no me iba a recuperar Ya no debo nada Ahí está Yo tampoco Debo nada Con C Tengo 63 mil simoleones Y nadie diga eh O los golpearía Ah ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Nos golpearía horriblemente De todas formas Lo voy a ver en el video No Tendré que someterme A esa terrible Terrible Eh Tortura Tortura eso Tortura Sí Pero nadie sabrá Pero yo creo que aquí Nos despedimos Muchas gracias A los suscriptores Con problemas de identidad Y a mis nooks A todos los que llegaron Hasta este video Digo Sí Sobre todo Sí Si llegaron hasta este video Por favor Te ganaron un auto Ah Por favor Atiendan a su centro De maníacos De locos De ¿Cómo se llama? Manicomio Acudan Acudan a su manicomio Más cercano Sí por favor Y de también Si quieren más series Con John Cris y yo Pues avisen para que No Aunque no quieran Aunque no quieran Mejor me ahorro la tortura Y ya no grabo Aunque no quieran Aquí voy a seguir en su canal Aunque me odien Me detesten Y me quieran fuera Aquí voy a seguir Por favor Lo quieran o no Si les cayó muy mal Si les cayó muy mal Díganmelo de frente Ya no vuelvo a Hacer este No les va a hacer caso Está obligada a jugar conmigo Aunque no quiera Me contrato Yep Plaza Toledo Y pues bueno Entonces nos despedimos John Cris Algunas palabras De afecto O algo para tus suscriptores Muéranse Sí como siempre Ya lo conocen A los míos Pues sí Yo les mando muchos abrazos Yo sí los quiero No como ciertas personas Y pues los esperamos En la siguiente serie Que bueno Más bien en los siguientes episodios De este Porque vamos a continuar Con esta ciudad Supongo ¿Cómo que supones? Supongo ¿Por qué supones? Porque yo ya dije Que cuando abandono Una ciudad en SimCity Nunca la regreso Nunca regreso a ella Pero lo voy a intentar No No es cierto Te voy a obligar Sí me voy a obligar De hecho Vamos a continuar En el próximo episodio Que espero que sea pronto O tal vez no tanto Y pues Ya Adiós Despídete John Bye Adiós Adiós Gracias por ver el video.